Tú y yo somos un guerrero Y un guerrero hermanos tiene que estar muy preparado Un guerrero quiere decir un hombre que sirve en la milicia Bien sea hermano secular o bien sea espiritual Milicia hermano quiere decir tropa o gente de guerra Gente de carácter no, no es la guerra para agarrarse del chongo No señor, esa quedó allá afuera Es hermano una persona milicia es tropa o gente de guerra Un guerrero es aquel hermanos que no huye al primer dardo No señor, un guerrero es aquel que se para firme Empuña sus armas porque sabe que si no su vida perece Entonces hermanos amados guerrero quiere decir un hombre Que sirve en la milicia, milicia es tropa o gente de guerra Tú eres un guerrero del señor, no porque yo te llamé No porque templo saliente llamó, no tú estás aquí porque el capitán y jefe Nos ha llamado y nos ha puesto en este lugar para ser un guerrero y una guerrera Bendito sea el señor para siempre Hermanos media vez un joven o una señorita vaya y firma hermanos en el army Si señor yo me presento yo quiero pertenecer al army Usted firma un contrato en el cual usted no lo puede quebrar Un joven no lo puede quebrar y la cuestión es esta Que lo agarran van y lo preparan de una forma hermanos tremenda De una forma bastante agresiva Entonces al primer mes los jóvenes dicen no, no, no que hice ya no quiero estar aquí Auxilio ayúdenme, ayúdenme pero saben qué pasa Si una persona de esas hermano dice se deserta en el primer permiso que le dan Para que vaya a ver a su familia sabe qué sucede le bloquean todo en este país No tiene crédito, no tiene nada, no tiene nada, no puede agarrar una casa No puede tener un carro, no puede tener nada al menos que lo compre cash Pero mire hermanos quedó fulminado porque aquí sin un crédito usted y yo estamos Estamos hermanos amados en la calle pero yo le quiero decir esto Y lo ponen en el sistema como un desertor, como un cobarde, como una vil persona Pero sabe hermano que ellos saben que tienen que seguir adelante pase lo que pase Cuando están hermanos amados en esa milicia les enseñan que si su mano se te quebró Agárrala, envuélvetela y sigue caminando porque si no el enemigo va a llegar y te va a matar Si tu pie se te quebró entonces mira, mira hermano si tiene buenos compañeros Lo agarraron, lo cargaron y se lo llevaron pero si tiene malos compañeros ahí lo dejan botado Ahora la palabra del Señor hermanos amados nos dice que el ejército de Dios está conformado Por una multitud de individuos dispuestos a entregar lo todo en la guerra Entonces así es el Señor tiene hermano porque dice la palabra de Dios porque porque David dijo vengo en el nombre De Jehová de los ejércitos el jefe de los escuadrones de Israel porque hermano porque Israel sabe que él es un ejército En la tierra desde niños van y preparan a los jóvenes, los adultos, las mujeres hermano son tremendas guerreras Allí nadie se queda si todos tienen que ir a pelear por su patria ahí van hombres, mujeres, niños y jóvenes Están entrenados para la guerra entonces es lo mismo en la vida espiritual, en la vida hermano Estamos nosotros que estar, que estar preparados no tenemos hermanos que huir ni tampoco ser cobardes no Porque sabemos que el capitán está con nosotros aleluya bendito sea el Señor Vamos a tocar hermanos siete puntos para un, siete puntos que debe de tener un verdadero guerrero Lo voy a tocar casi por encima pero si usted quiere hermanos saber más de esto venga los días jueves Los días jueves está muy bonito entonces mire vamos a tocar siete puntos de un guerrero espiritual Si aquí usted se va a poner la calificación ni me la vaya a decir tampoco yo sé que aquí vamos a salir Hermanos quizás unos con 100, otros con 80, otros con 50, otros con 10 y otros con 0.0 Así es que de este día va a depender que clase de guerrero usted quiere ser para su Señor Para su capitán, para su jefe y el primero es hermano mire esta noche vamos Perdón esta, esta, esta mañana es que pienso que estoy ayer, aleluya todavía estoy en el gusto de ayer Esta mañana hermano vamos a estar considerando estos siete puntos y el número uno es el sometimiento total a Dios El punto número uno sometimiento total a Dios ¿Será que usted se somete al Señor? ¿Será que usted se somete al Señor? ¿Un cuánto? ¿Un 100%? ¿Un 10%? ¿Un 50%? De ahí va a depender ¿Qué clase de guerrero usted va a ser? El número uno es el sometimiento total al Señor El apóstol Santiago explica de una manera continua Es decir así que someteos pues a Dios resistirá al diablo y de nosotros huirá Hermanos amados quiere que el diablo huya de su vida Aquí todos le tenemos miedo al diablo ¿Sabe por qué? Porque sin el poder de Dios somos hermanos débiles Sin el poder de Dios el diablo hace lo que quiere con nosotros Entonces usted quiere que el diablo huya de su vida Someteos pues a Dios ¿Cómo nos vamos a someter al Señor viviendo una vida santa y agradable Delante de los ojos del Señor? Porque muchos aquí en la iglesia hermanos nos vemos tan bonitos Tan santitos que no, que no quebramos ni un platito Y ahí en la casa quebramos hasta las ollas Eso no es someterse al Señor La Biblia dice hermanos quítese de vosotros Toda gritería, todo enojo, toda envidia, toda falsedad Si usted y yo nos sometemos a Dios no tenemos que tener nada de eso Tenemos que ser hermanos humildes Tenemos que entregar ese yo Ese yo y ese yo y ese yo Es que lo que yo digo Es que lo que yo quiero Es que lo que yo puedo Es que lo que yo sé Es que yo, yo aquí, yo aquí, yo allá No Señor usted no es nada ni yo soy nadie Es el Señor el que lo hace todo Porque simplemente Que no nos hubiéramos podido levantar de la cama esta mañana Usted allá estuviera en su cama acostado enfermo Pero por el poder de Dios nos hemos levantado Y estamos aquí Entonces como podemos hermano representar y guerrear en el nombre de aquel A quien no estamos consagrados El diablo no va a huir en tu nombre No Señor Pero mire dice que los 70 venían contentos Porque ellos que empezaron a salir a las calles Y ellos veían como los demonios huían cuando lo veían allá de lejos Pero sabe por qué Porque no iban en el nombre de ellos Estaban santificados para el Señor Usted y yo no vamos a tener la cara Ni la vergüenza de estar mal con el Señor E ir a la calle a reprender demonios No Señor El diablo nos va a pegar una gran desenmascarada Terrible Porque el diablo a ti no te va a respetar solo Pero si tenemos el poder de Dios Va a huir Va a huir Entonces cuando usted y yo nos vemos que vamos a enfrentar una situación Hermano sobrenatural Que sentimos la presencia de los demonios Que vemos a una persona poseída Que vemos a una persona hermano Que su mente no está normal Que su respiración no está normal Y cuando vemos que una persona está hablando Una mujer como hombre Hermano es el mero diablo el que habla ahí Entonces hermanos amados Usted y yo no vamos a ir con la linda cara No Vamos a ir en el nombre de Jesucristo Aleluya Bendito sea Dios Porque al oír ese nombre Los demonios huyen Los demonios hermanos salen corriendo Pero si usted no está consagrado con el Señor Lo primero que va a venir a su mente Vení a ver si es verdad A ver cómo te va No te acuerdas lo que hiciste ayer No te acuerdas lo que pasó Qué le dijeron Qué le dijeron los demonios hermanos Aquellos muchachos Que vieron al apóstol Pablo Reprendiendo demonios Y los demonios se sujetaban Y aquella joven endemoniada Que tenía un espíritu de adivinación El apóstol Pablo le dijo Demonio te va de ella Ahora mismo Y el demonio salió hermanos Se fue Y ellos vieron eso Allá cuando iban por el camino Se encontraron un par de endemoniados Si en el nombre del Dios de Pablo ¿Cuál es el nombre del Dios de Pablo? Si el Señor te va a apoyar Si estás en Él Si estamos en Él Si no hermano Mejor ni demos un paso Y vamos a ponernos a cuenta con el Señor Me recuerdo Una campaña que tuvimos Allá en El Salvador El estadio estaba lleno Habían más de 20 mil personas Y cuando nos parábamos En aquella tarima Los árboles que pasaban Del estadio Se veía que la gente estaba Subida En esos árboles Y sabe El hermano Gille dijo Hermano dijo Ahora el demonio Se va a sujetar En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Y mira hermano Y empezaron a caer Endemoniados Padre celestial bendito Brincaba uno por allá El otro por allá Tirados en la grama Hermano Endemoniados Y mire Y lo más vergonzoso es Lo más penoso es Que cristianos Cayendo endemoniados Hermano Y sabe por qué Porque mire Pueden estar de saco De troje Y con pecados ocultos Que el pastor Y sus pastores Y sus líderes No saben Pero aquel Nadie lo engaña Aleluya Bendito sea el Señor Hermano Y vamos viendo Mire unos exploradores Hasta comiendo zacate Señor Jesucristo Del cielo Y empieza el hermano Gigi hermano A orar A tirar aceite Hermanos amados Sobre ellos Y fueron liberados Y me recuerdo Que mi papá Tenía un miembro Que gracias a Dios Se puso a cuenta Con el Señor Y que ahorita Está en el cielo Pero de ese ingrato Solo vimos Que la camisa Voló Y salió Para la calle Y andaba mal Con el Señor Al menos sabía Que andaba mal Y que mejor iba a huir Pero hermano No es de un valiente Huir Es mejor enfrentarse Si yo estoy mal Le digo Señor Lo acepto Aquí estoy Perdóname Te entrego todo Lo que yo no quiero Señor Te he ofendido Pero aquí estoy Señor Límpiame Purifícame El Señor viene Y nos purifica Y nos limpia Y nos perdona Porque esa es la debilidad De Dios Cuando tú te pones De rodillas Y le dices Señor En mí aquí Señor Perdona mis pecados Señor El Señor viene Nos perdona Nos limpia Y nos purifica Y nos pone nuevamente De pie ¿Cuántos alabamos Al Señor En esta hora? Dele ese aplauso Al Señor Porque Él está aquí Gloria a Jesús Aleluya Entonces hermanos Tenemos que El sometimiento A Dios Y lo otro es hermano Resistir al diablo Sin temor Si tú estás bien Con el Señor No le vas a tener miedo Porque mire No sólo tú Has experimentado eso Yo también Lo he experimentado ¿Sabe por qué? Porque nunca falta Hermano Una discusión Nunca falta Un problema En la casa Nunca falta Un problema En tu familia Y hay momentos Hermanos Que se nos salen Los larios Como decía Como dijo el hermano Aquí Se nos sale El García Se nos sale El Velázquez Que los Velázquez Hermano Hay padre Hay que sujetar En el nombre Jesús Ese carácter Tan terrible Me entiende Que corre Pero sabe Que hermano Entonces Nosotros De esa forma No vamos a poder Resistir al diablo No Tenemos que pedirle Perdón al Señor Tenemos que salir Adelante Si yo sé Aquí hay hermanos Muy pasivos Pero hay hermanas Muy agresivas Y yo sé Yo sé Yo sé hermano Que mire Que hay hermanas Muy pasivas Y hay hermanos Bien agresivos Pero sabe Pero sabe que hermano Eso se sujeta En el nombre Del Señor Jesucristo Que el Señor Nos ayude Porque no hay Cosa más grande De poder sujetar Nuestro carácter Cuando estamos Siendo atacados Lo primero que hacemos Es defendernos Y es lo que No tenemos que hacer Porque nos vamos A sentir mal Entonces Vamos a resistir Al diablo Hermano No le vamos A tener temor Porque Satanás Sabe cuando Usted y yo Estamos bien Con el Señor Entonces Él va a huir De tu vida Y lo otro Es la consagración A la obra Del Señor Yo creo Que en este punto Andamos patinando Casi todos ¿Sabe por qué? Porque tu tiempo No es tuyo El tiempo Es de Dios El tiempo No es mío Hay momentos Que yo me he sentido Mal Porque el Señor Me ha dicho Mira que ocupadas Tuviste todo el día Te levantaste Bien temprano Fuiste allá A hacer todo Y a qué horas Veniste conmigo Y le digo Señor Perdóname Tienes razón Ahorita Señor Me tiro de rodillas Hablemos Señor Padre bendito Ayúdanos Dios Entonces hermano ¿Qué estamos haciendo Con el tiempo? El tiempo Es del Señor El tiempo no es tuyo Cuando nos morimos El tiempo sigue su marcha Y tú y yo ¿Qué hicimos para el Señor? ¿Qué hicimos para Dios? ¿Estamos cansados De qué? De nada Estamos hermano Estamos Estamos cansados De estar durmiendo Estamos cansados De qué hermano No Levantémonos Pongámonos en pie Y empecemos a trabajar En la obra Hermano ¿Qué está haciendo usted Para el Señor? Aquí esta iglesia Tiene un campo abierto Aquí no frenamos a nadie Si usted viene pastora Yo quiero trabajar En esto, en esto Venga hermanito Oramos Lo presentamos al Señor Y lo ponemos en la carretera Denle gasolina Hasta donde usted Quiera llegar Usted puede hacer Lo mejor para el Señor Pero el Señor Quiere que tú des el 100 No el 80 Ni el 50 Ni el 20 Ni el 30 No Es el 100 Que el Señor Pide de ti De mí Bendito sea su nombre ¿Qué es lo que estamos Haciendo hermano En la obra del Señor? Gloria a Jesús Aleluya Al iniciar El ministerio De guerra espiritual Muchos hombres Y mujeres Manifiestan Entusiasmo Pero después viene el enemigo Hermano Y quita Que el entusiasmo Y de ahí Ya no somos cristianos Agresivos Sino que somos Cristianos pasivos No Señor Aquí estoy Como quien dice Debajo de un corredor Pasando el agua Para mientras el Señor Viene Pero que dice el Señor Por cuanto no eres Frío ni caliente Que dice Nos convertimos En un vómito No queremos ser eso Entonces hermano Tenemos que levantarnos El apóstol Pablo En segunda De Timoteo 2 3 Nos dice En su primera carta A su discípulo Timoteo Le intruyó Tú pues Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar De agradar Aquel Que lo tomó Por soldado Y también El que lo El que lucha Como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente Pues sufre Penalidades Hermano Mire Si señor Pero yo me agarro De ti Padre Aunque venga La tempestad Que venga Yo te agarro Más señor Pero no Hay uno Dios no me responde Yo no sé Donde está Dios Porque estoy aquí Que, 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 que Cuando mire Dice el señor Voy a permitir Que esta prueba Llega a tu vida Pero no te va a matar Pero no te va a destruir Entonces sé valiente Y esfuérzate Y cuando estábamos ahí Señor Ayúdame Ya no aguanto Señor Mi fuerza Se acabaron Señor Ayúdame Señor Pero no me voy Aquí estoy Aquí te voy a agarrar Más señor Más fuerte Te me voy a agarrar Y dice el señor Ok hijo Pasaste la prueba Ahorita te la quito Y te doy algo mejor Que lo que tenías Cuando se la van a señor Aleluya Bendito sea el señor Para siempre Gloria a Dios Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno que milita En los negocios De la vida De la vida A fin de 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 agradar Aquel que lo tomó Por soldado Simplemente Hermano Yo le voy a decir Algo Mire Que yo le dijera A ustedes Hermanos Vamos a hacer La limpieza Del templo Usted Va a venir Hermanos Va a traer Escoba Trapeador Va a traer Pinesol Va a traer Va a traer Allí Olorcitos Aromáticos Para enchuflar Allí Para que La casa De Dios Huela rico Y yo sé Que a muchos Esto no le gusta Y quiere que Le diga una cosa Y quien es usted Y yo Para que no Limpiemos La casa Del señor Si es lo mejor Hermano Es el mejor Trabajo Cuando nadie Puede venir Aquí Sabe quién Está lavando Esos baños Y yo Y feliz Mire Gracias señor Porque estoy Lavando tu casa Aleluya Tú me pagas Tú me pagas Mejor Que aquel No quiso Venir A mí Me pagas El doble Porque estoy Haciendo Horas Extras Si hermanos Nadie quiere Venir a limpiar La casa De Dios Pero simplemente Mire Gracias a Dios Por la vida De mi hermana Sarita Y de estas Niñas Tan lindas Mano Julián Hay veces Aquí está Limpiando Soplando Y el hombre Cansado Que viene De trabajar No sé Cuántas horas Hay en ese Trailer Pero usted Cree que Dios No mira eso Con agrado Claro que sí Entonces lo que Le quiero decir Es esto Si todos Venimos Y traemos Le escoba El trapiador Traemos Hermano Traemos todo Usted y yo Vamos a tener Las manos libres Ninguno Que milita Dice Se enrede Porque enredado No vamos a poder Hacer nada Si yo quiero Barrer bien Agarra la escoba Con las dos manos Y vamos 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 Mire Rapidito Barremos Pero si usted Agarra el trapiador Agarra hermanos El pinesol Y como va a dar La escoba No No se puede Y así vivimos Muchos Mire Con un montón De cosas cargando Y otra Y otra aquí Y otra allá Y otra allá No señor No tenemos que Enredarnos en nada Tenemos que estar Libres Libres Para poder hacer Bien las cosas Para el señor Ningún soldado Hermanos amados Que milita Se enreda En nada De este mundo En que tú y yo Estamos enredados Tal vez no estamos Haciendo cosas malas Pero sabe que Estás enredado En tu trabajo Cuando vamos Para el trabajo Dios mío Me toca que Entra a las diez No señor A las ocho y media Vamos para el trabajo Y que el jefe No mire Mire son las nueve Y yo entro a las diez Pensando que le va A agregar un dólar más No señor Así no se gana El dinero No Que dice la biblia Honra Con tus bienes Con tus diezmos Con tus primicias Y verás Que yo voy a tocar A tu jefe Para que te dé No un dólar Cinco dólares Por hora Aleluya Ya le di la clave Así es que hermanos Eso es lo que Tenemos que hacer Honrar al señor Honrar al señor Honrar al señor Aleluya Bendito sea su nombre Y vamos hermanos Por el punto número tres Donde dice La consagración A la obra Tú y yo Tenemos que tomar Esta obra Como propia El apóstol Pablo Decía Mi evangelio Mi casa Mi empresa Mi iglesia Porque eso es lo que Es la iglesia de Cristo Una empresa Jesús es el mejor Empresario del mundo Y aunque aquí a ti No te digan gracias Por lo que tú haces Espera Que allá míreme De allá viene De allá viene La bendición Bendito sea el señor Por eso es que Hay muchos cristianos Hermanos Tienen años Que ni van al médico Porque se sienten De quince ¿Por qué? Porque el señor No da la salud Porque si no El médico Nos jala todo el dinero Hermano En un ratito Y si no sabe que El policía Nos paró Nos metió 700 dólares De ticket Ajá Ahí va tu dinero Porque no lo diste Al señor Honremos al señor En su obra Bendito sea su nombre Y el otro es Hermano Y este es el punto Que a todos nos va Dice Una vida De oración ¿Con qué cara Vamos a presentarnos Hermano A querer resistir Al diablo Cuando usted y yo Hermanos No tiene carga Espiritual En la oración Vamos a cargar Nuestras baterías En la oración Hermano Un guerrero espiritual Al que no ora Simplemente Es un don nadie O sea Que somos Un don nadie Yo no quiero Ser un don nadie Señor Si estoy orando Pues tal vez Un 30 40% Ayúdame a orar Un 60% Por lo menos De ahí un 80% De ahí un 100% Se nota la diferencia Hermanos Cuando usted y yo Oramos Una persona Bien orada Mire Y si no hermano Una persona Aquí hay una Ay papito Eso si está mejor La carnita Por el suelo Puede venir cualquiera A decirnos lo que quiera Puede venir cualquiera A humillarnos A querernos golpear Y créame Que usted ni las manos Levanta Porque la carne Está bien sujetada Al poder de Dios Entonces mire Hermanos Si usted y yo No oramos Mire yo no le voy a decir Que usted pase de rodillas Día y noche No señor Pero usted tiene una mente Tiene un alma Tiene un espíritu Mire Si usted está trabajando Le dan 30 minutos Hermanos De break Coman 15 hermano Y mire Hágase un ladito En vez de que esté Escuchando las tonteras Que están hablando Allí Sus compañeros Que ni cristianos son Aparte Hágase un ladito Allí Mire señor Estos 15 minutos Padre Ayúdame señor Aquí estoy Soy débil Te necesito Padre Ayúdame Ayúdame señor Mire Si usted orara eso Y tiene 3 break Óigame Ya van a ser 45 minutos Entonces Si usted y yo No oramos Hermanos No llegamos Pero ni a recluta El recluta Es alguien Que viene entrando No llegamos Ni a recluta Así es que Pueblo A orar Más de lo que Estamos orando Y lo otro El número 5 El número 5 hermano Es Conocer al enemigo Si tú y yo No conocemos Al enemigo No estamos Haciendo nada Cuando los 70 Se fueron hermanos Ellos vieron Que el enemigo Se sujetaba En el nombre De Jesús Y lo más importante Sabe Que es lo que Un guerrero Tiene que tener Conocer y saber Este requisito Que si tú y yo Somos cristianos Hermanos Y estamos bien Con el Señor Y estamos hermanos Trabajando en su obra Dice El Señor Les dijo Yo veía Satanás Caer del cielo Como un rayo Y aquí Os doy potestad De hollar Serpientes Y escorpiones Y toda fuerza Del enemigo Y nada Os dañará Sabe que Sabe que quiere Decir esto Mire Que si un demonio Viene Usted va a hacer esto Así En el nombre De Jesús Ahí te quedaste Aplastado Eso Eso quiere decir Ollar Eso quiere decir Hermano Y ninguna fuerza De las tinieblas Os dañará Yo sé que hoy Toda la comida Está envenenada Yo sé Yo sé que tanto Cáncer que está Apareciendo Yo sé Yo sé que tanta Gente que está Enferma Yo sé Yo sé que tanta Gente que está Enferma del hígado Yo sé Del páncreas Yo sé Pero sabe que Yo le digo Señor Si comieres Cosas mortíferas Tú Señor Las vas a Purificar Y no me voy A morir Ni me van A hacer Daño Señor Bendice Estos alimentos Límpialos Señor Purifícalos Señor Yo no entendía Eso Decía yo Si los hermanos Sabemos que Si nos quitamos La vida Vamos a ir Al infierno Eso es así De seguro Al infierno Señor Es derechito Usted dijo Tengo un problema Grave Que no tiene Solución Ahorita Pum Ajá Señor Cerró sus ojos Y los fue Abrir Al infierno Pero sabe Que todos Sabemos Que si nos Quitamos La vida Vamos a ir Al infierno Y yo Y yo No entendía Eso Y le decía Señor Pero yo No voy A venir Y voy A agarrar Un veneno Y me lo Voy a Tragar Sabiendo Sabiendo Que veneno Y me voy A morir No Se refiere A esto Comeremos Cosas mortíferas Hermano Hoy toda la comida Viene envenenada Pero si usted Y yo Oramos El Señor La va a purificar Y en vez De hacernos daño Por eso Estamos Miren Bien Bonitos Bien Bien Chulos Hermano Bien Chulos Estamos Porque la comida No nos hace daño Si no Se convierte En una Gran bendición Así es que Hermano Yo sé Que usted Y yo Sabemos Si queremos Este poder De usted Y yo Depende Que tanto Poder Usted Quiera Tener Póngase De pie Esta mañana Es una Guerra espiritual Que la iglesia Del Señor Vive cada día Quiero Póngase ¿Vale a